hoy vamos a descubrir cuánto cuesta y cómo es volar en una aerolínea venezolana en un viaje nacional no te lo pierdas bueno chicos llegó el momento de viajar en venezuela y hoy vamos a visitar la capital de mi país y es que vamos a estar viajando hasta caracas en la aerolínea conviasa que cuando llegué a venezuela fue la que me dejó porque el avión no salió así que vamos a ver qué tal transcurre este vuelo y cómo se ha llegado hasta caracas y cómo es el servicio a bordo quédense atentos a lo largo de este vídeo comenzamos y a las 17 37 ya me encontraba en la sala de espera próximos a abordar nuestro vuelo con destino a maiketía caracas el cual partía a las 18 y 40 pues bueno ya llegó el avión así que al parecer este vuelo va a salir súper puntual y eso está súper bien ya está cayendo la tarde y lo que me gusta de este aeropuerto es que tiene como una vista panorámica que me encanta y transcurridos unos 20 minutos ya llegaba el momento de abordar es por ello que yo tomé mis cosas y me dirijo hacia la fila pero antes debo transitar este pasillo en donde podemos encontrar imágenes características de la ciudad debo acotar que el abordaje estaba súper a tiempo y yo decidí ir de último para poderles mostrar un poco más ya tenía en mano mis documentos para el momento en que me lo solicitaran aquí en estas ventanas panorámicas podemos ver el avión en el que vamos a viajar que es un embraer 190 de la aerolínea conviasa me hace bastante ilusión viajar en este avión porque nunca había tomado uno de ellos y es uno de los más nuevos que llegó a venezuela y vamos a abordar ahí está nuestro avión es un embraer 190 bueno la verdad esta experiencia está siendo súper rápida hace calor pero todo está bien el avión está ahí está puntual está tiempo así que el vuelo dura aproximadamente 40 minutos y lo bueno que está todo a tiempo chicos vamos a ver cómo es la llegada a caracas y en qué condiciones está este avión actualmente y ya transitando el famosísimo pasillo de la felicidad estaba cada vez más cerca el momento de conocer este nuevo avión para los que no lo saben yo soy fanático de la aviación y quisiera conocer muchísimos aviones comerciales alrededor del mundo así que por eso esto es un suceso importantísimo para mí una vez dentro me di cuenta de que este vuelo iba casi lleno ya que yo era una de las últimas personas que estaría abordando los asientos del avión como pueden ver son de cuero y para ser una aeronave que tiene 10 años de uso encuentro que están bastante aceptables así como el espacio que tienes para la comodidad de tus piernas y lo mejor de este asiento es que nos tocó en ventana yo soy de los que prefieres siempre viajar en ventana tú que tienes ventana o pasillo y la mejor parte es que vamos a poder apreciar el atardecer que nos regalaría este día bueno chicos ya estamos en el avión la verdad está bastante como mucho mejor de lo que me lo imaginaba no es tan antiguo como dicen que son los aviones de venezuela es que está en óptimas condiciones y ya están preparando para comenzar el rodaje y que comencemos nuestro vuelo hacia caracas y le voy a documentar el despegue y cómo transcurre este vuelo que realmente es súper corto dura sólo 45 minutos aproximadamente están haciendo la verificación visual del avión me gusta ver estas cosas que se cumplan los lineamientos ahí está viendo el carrito que subió a las maletas y ahí se ve que justo está cayendo el atardecer los aterrizajes aquí son hermosos la tarjeta de instrucciones muestra información de salidas de emergencias y como información necesaria acerca a los equipos electrónicos permitidos a bordo también muestra la posición de impacto que debe adoptar en caso de un aterrizaje de emergencia este instructivo está ubicado en el área de su asiento por razones de seguridad su cinturón deberá estar abrochado mientras está sentado para abrocharlo inserta la punta metálica en la hebilla para ajustarlo a la correa para desabrocharlo levanta la lengueta metálica y separe ambos extremos si tiene inconvenientes con su cinturón informa de algún tripulante caso de descompresión las máscaras de oxígeno caerán automáticamente si esto ocurre respire su tapabocas inmediatamente y en este minuto ya comenzaba el rolling back para ir y ya alineados con la pista llega el momento de darle potencia máxima a los motores y prepararnos para la carrera de despegue y segundos después ya estábamos en el aire algo que me sorprendió es que sentí que este avión despegó más rápido de lo normal la verdad me tomó mucho por sorpresa de darme cuenta de que ya estábamos volando ya estábamos sobrevolando mi ciudad natal puertor das que se ve hermosa con todas estas luces y desde esta perspectiva aérea para este momento ya comenzábamos a dejar un poco la ciudad atrás y podíamos tener vista hacia los ríos que cubren esta ciudad que son el río orinoco y el río caroni esta imagen la tendré siempre en mi mente cada vez que abandona esta ciudad porque cuando es de día se ve súper impactante la verdad es muy linda y luego de tener unos minutos en el aire comenzó el servicio a bordo y este vuelo incluye un snack o más bien una bebida la cual puede ser o jugo o agua yo elegí agua el vuelo transcurría con toda normalidad y para este minuto me di cuenta de la luna y pude captar un poquito su imagen era media luna y estaba muy muy linda y una vez transcurridos unos 45 minutos aproximadamente ya teníamos ante nuestros ojos la ciudad de caracas y el avión había comenzado a descender para estar en unos minutos aterrizando hey y si te está gustando este vídeo deja una manito arriba con un like y además te cuento que la mejor forma que tienes para apoyar mi trabajo y para que este canal siga creciendo es suscribiéndote por aquí abajo hay un botón lo vas a presionar te suscribes es fácil rápido y gratis y además activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo vídeo estamos aquí conmigo son ustedes bienvenidos al aeropuerto internacional simón bolívar en maiketía que sirve la ciudad de caracas por su seguridad le pedimos que permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se detenga por completo frente al terminal aéreo y el aviso de cinturones de seguridad haya sido apagado recordamos un día a bordo su pertenencia antes de las de ustedes queremos expresar su nombre de conviasa por su atención gracias buenas noches y nuevamente sean ustedes bienvenidos a maiketía y finalmente estamos en caracas el vuelo transcurrió con toda normalidad hacía bastante frío en el avión el avión me pareció que estaba súper óptimo aterrizó a tiempo despegó a tiempo el despegue fue súper suave el aterrizaje también así que la verdad gratamente sorprendido de toda esta experiencia de volar con conviasa lamentablemente cuando llegué fue el único momento que no estuvo bien que me cancelaron ese vuelo pero ahora de verdad que se reivindicaron y todo estuvo genial el costo de este boleto es de 89 dólares más 5 dólares de la tasa aéreo portuaria pero si todo va a funcionar así de bien y si el avión está tan bien está todo genial ahora vamos en camino a retirar nuestro equipaje para continuar esta aventura por caracas y mientras vamos camino a retirar nuestro equipaje podemos ir apreciando un poco lo que es este terminal nacional en maiketía como podemos ver se encuentra un poco bastante vacío no hay nada de gente más bien a excepción de los que terminamos de llegar en este vuelo el aeropuerto luce bastante limpio con bastante iluminación y me gustó mucho esta pecera que se encuentra aquí justo en frente de la puerta de salida el equipaje es súper demorado no se demoró el vuelo pero se demoró el equipaje típico que siempre me quedó horas esperando la maleta finalmente comenzó a rodar esta cuestión esperemos a ver qué tanto tarda en salir mi maleta bueno como siempre mi maleta va a ser parece que una de las últimas en salir o no no es la última ahí viene o no si esta es mi maleta genial manetán en mano ahora vamos saliendo a buscar nuestro transporte y aquí comenzaba nuestra aventura hacia la ciudad de caracas el aeropuerto de maiketía está ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad por lo que si no tienes auto propio o algún familiar que te busque deberás contratar un servicio de taxi te aconsejo que lo busques por una página oficial o si gusta hacer este viaje contáctame déjame un mensaje acá o sígueme por mi instagram para ayudarte el dato de la persona que me llevo hasta caracas que es completamente segura y confiable el viaje hasta caracas cuesta entre 30 a 45 dólares dependiendo del servicio de taxi que contrates y la verdad la carretera está bastante bien y bastante expedita por lo menos a la hora de mi llegada y hasta acá vamos a dejar este vídeo si te gustó deja una manito arriba y suscríbete por aquí abajo al canal para disfrutar de lo que se viene porque lo que se viene es un recorrido por la maravillosa ciudad de caracas la cual tendrás que conocer porque es mucho lo que se dice de esta ciudad pero muy poco lo que se conoce y como es mejor vivir las experiencias y que no te la cuenten yo te recomiendo que te des un viaje por venezuela porque realmente te vas a sorprender de todo lo que aquí puedes hacer y de la seguridad que se siente sobre todo en la ciudad de caracas así que ya sabes quédate atento a este canal para que veas los próximos vídeos y planifique es tu próximo viaje